Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal Y en este video te voy a estar mostrando la mejor clase de la Origin 12 O como yo le digo, de la Striker Le digo Striker porque si, osea porque me confundo Porque había una va muy parecida en otro color duty Muy parecida a la Origin, pero le digo Striker No se porque, asi que, no te voy a mentir A lo mejor en algunos momentos le digo Striker O a lo mejor en algunos momentos le digo Origin Osea, puedo ir cambiando de nombre Asi que yo te lo aviso Con todo lo que paso ayer con la fama y tal Que estaba super ope, y en una escopeta que mataba de un tiro Yo dije, bueno, osea como ya la van a quitar Cual es un arma que se asemeje a esto Osea, no que sea igual Porque no hay nada igual a eso, vamos a estar claro Eso me tía muy duro Pero algo parecido, y yo pensé en la Origin Y que bueno, a lo mejor no tiene ese mismo rango Pero de igual manera, el daño se asemeja También es un arma bastante buena Y un arma que se empezó a utilizar ahorita en la temporada 5 Por lo que te voy a estar mostrando la mejor clase De la mejor escopeta de Modern Warfare Y de Warzone Asi que una vez dicho todo esto, vamos a empezar Y pasamos con el primer accesorio, el cual si Es el silenciador monolítico Esto es siempre porque es Warzone, brother Osea, no es Warzone, sino es este silenciador Ya que nos oculta del mismo mapa cuando disparamos Y nos da más rango de daño Lo cual está bastante bien, y ya voy a pasar a eso Pero nos quita velocidad apuntado Y nos quita estabilidad apuntado mientras caminamos Que en la escopeta, exactamente no lo vas a necesitar Después pasamos al segundo accesorio Y este viene siendo el Forge Tag Impaler O Impaler, para los compadres El cual nos sube otra vez el rango de daño Y aquí dice, y escuchame bien en inglés, ¿no? Tighter Pellet Spread Brother, si eso no es un buen inglés Ya yo no sé qué es Esto quiere decir que los perdigones Van mucho más juntos Lo cual los beneficia bastante Porque ya te voy a explicar Como se tiene que utilizar este arma Ya que con este arma hay que tener una táctica Osea, no puede ir a lo loco Porque te van a matar siempre Por lo que este accesorio nos viene perfecto No solamente por el rango de daño Sino también por lo otro Y nos quita otra vez velocidad apuntado Y nos quita velocidad de movimiento Después nos vamos al láser Y le vamos a poner el de 5mW ¿Por qué? Bueno compadre, porque nos da más precisión desde la cadera Y nos da Sprint of Fire Speed Lo cual nos ayuda bastante en el caso de la escopeta Porque siempre con este arma vas a estar muy encerrado Vas a estar en espacios muy pequeños Así que vas a necesitar reaccionar rápido Y este accesorio te hace eso Después, nos vamos al apartado de empuñaduras Y le vamos a poner la Merc Foregrim Y le ponemos esto porque nos da Control de retroceso Velocidad apuntado Y nos quita velocidad de movimiento ¿Por qué le pongo esto? Bueno compadre, porque por más que tú quieras Este arma se va mucho para arriba O sea, disparando sin apuntar O disparando apuntando Igual, brother Ese es pa, 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 pa Mucho para arriba Y no me gusta Además de que vas a dar muchos tiros rápidamente Y es que, brother Domar a la bestia Es complicado Por lo que este accesorio Nos hace el trabajo mucho más fácil Y por último El accesorio más importante de toda esta clase El cargador de 25 balas O sea Ey, cuy Escuchame Escuchame 25 balas Con este daño Es una ganga O sea, yo con 12 pensaba que tenía el mundo listo Pero con 25 Ay, Dios mío, brother Nunca destacaban las balas Y esa es toda la clase Pero Te voy a decir por qué elegí todos estos accesorios Obviamente el silenciador Y el barril Porque nos da más rango de daño Y no solamente el barril por eso Sino que también nos da como que un extra de precision sin apuntar Lo cual se agradece Pero en cuanto al específico del rango de daño Este combo nos permite matar en Warzone De dos balas A una persona que tiene 250 de vida Hasta los 5 metros Y me vas a decir Eh, bro 5 metros Eso no es nada Pero, brother Es una escopeta ¿Qué más queréis? Porque sin estos accesorios Tenemos ese daño Pero solamente hasta los 3 metros Que en verdad O sea, no es mucho 5 tampoco es que es demasiado Pero si yo sé contar 3 es menos que 5 Digo yo No sé Puede ser Así que sí Yo sé que es un rango limitado Pero es un rango en el cual vas a tener que jugar Y vas a tener que jugar agresivo con este arma Porque te vas a tener que acercar a los enemigos De cualquier manera posible, brother Y no vas a tener que apuntar Por eso no le puse ningún desefundado Por eso no le quité la culata Porque no estamos buscando velocidad Sino rango Y daño Porque vamos a estar claros Este arma No la vas a usar al aire libre Sino que la vas a usar en casas La vas a usar en edificios O bueno Cuando sepa y cae una ratica en la esquina Y estos 2 metros extra Te permiten hacer eso De igual manera te vas a tener que acercar mucho al enemigo Si vas a querer matar de 2 tiros Pero hey Algo es algo Y ya después de los 5 Hasta los 9 metros Matas de 3 balas Que, que hey 25 balas de cargador Esta cadencia Y este daño que tiene Eh, cuidado O sea Yo solamente te voy a decir Cuídate Así que en este video No vamos a estar haciendo ninguna comparación de retroceso Ni de apuntado Porque en verdad no lo vas a necesitar Y en una escopeta El retroceso Tampoco es que se note mucho Así que te estoy dando esta clase Pero la vas a tener que usar sabiamente No vas a ratear, compadre No te vas a poner en una esquina Porque, brother Te quito esta clase, oíte No te la dejes usar Así que úsalas sabiamente Una vez dicho todo esto Espero que les haya gustado el video Y les quería agradecer por su apoyo reciente en el canal Hace poquito llegamos a los 150 mil Así que de verdad que muchísimas gracias por el apoyo Si quieren se pueden suscribir Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente video Adiós